Sin querer Sin querer, porque eso salió así, me transformé en un referente porque los tiempos van cambiando va cambiando todo y yo creo que en definitiva la canción que tiene que ver con el amor y la canción que va dirigida hacia las emociones hacia la pareja y todo lo demás en algún momento los grandes grupos de rock and roll a nivel mundial era pero condición sine qua non grabar una balada entonces te encontraba con grupos como Scorpion unos grupazos tremendos una balada, rock and roll pero una baladita la balada es la expresión más antigua de la canción y yo empecé a escribir canciones un poco de casualidad cuando fundamos con mi querido y inolvidable amigo Pedro Fabini el trío San Javier fui integrante durante ocho años del trío y Pedro ya era un compositor y un autor de la hostia y ahí empecé ahí empecé a escribir canciones ahí me largué cuando empecé como Paz Martínez fue muy simple llevé cuatro canciones a la compañía discográfica muy importante a hablar con la directora la señora Beatriz Lupo no me olvido nunca porque le digo mucho a ella yo le llevé cuatro canciones con la intención de que me las grabe un grande en esa época que te las grabe un grande Sandro que querés que te por el tema del derecho de autor famoso derecho de autor que te dicen vos no vendés la canción de acuerdo al éxito de la canción es el derecho de lo que te viene yo quería que me la grabara Sandro por lo menos y me miró muy serio la directora artística y me dijo ¿por qué no la grabás vos? y yo le digo pero yo estoy integrando el trío de San Javier y ella me miró y me dijo y yo te estoy haciendo una carrera de solista y ahí me pasaron muchas cosas por la cabeza lo primero que me pasó por la cabeza es que por lo común en esa época cuando alguien salía de un grupo exitoso como solista fracasaba chau era así la cosa y yo lo consulté ¿con quién lo había consultado? con el equipo lo consulté con mi mujer teníamos los hijos chicos Mariano tendría tres años y Melina un año y este y mi mujer me dijo nosotros estamos con vos acá en Carlos Paz fue vengo porque teníamos que actuar no me acuerdo en qué lugar porque de acá parábamos acá y hacíamos los festivales de todo Córdoba pero hacíamos centro acá en Carlos Paz y me acuerdo que llego al mediodía acá a donde nos juntábamos siempre a tomar un permusito y estaba mi amigo mi querido inolvidable Pedrito Favini con él habíamos fundado el trío que después lo completó Ragone y este y le cuento esto le dijo Pedro tengo que decirte algo si algo que ha tenido de grande Pedro no solamente el talento que tenía sino el don de gente el don de... y paso le digo estoy con un problema Pedro me pasa esto y esto llevé cuatro canciones y me ofrecieron cantar como solista y me miró y me dijo mira Beto yo creo que los hombres van cumpliendo vamos cumpliendo etapas yo creo que tenés que aceptarlo aceptalo y aceptalo y yo sé que te va a ir muy bien me dijo acá en Carlos Paz acá en la vereda me dijo yo sé que te va a ir muy bien y si en el supuesto caso que no te vaya como vos considerás que te tiene que ir vos volvés porque no te olvides que el trío lo armamos vos y yo y eso me dio una fuerza de la hostia y me largué y grabé mi primer trabajo que tardó un tiempo en salir y hasta que yo trabajé como Paz Martínez pasó un año y medio y me gasté todos los ahorros y recién empezó a funcionar Paz Martínez con el segundo trabajo que tenía una canción que fue célebre en el momento y se llama Que Par de Pájaros porque esa canción compitió en un concurso yo fui con la seguridad de ganar viste cuando va seguro no hay posibilidad de perder esta canción y aseguro los mato a todos los mato a todos no como corresponde perdí fijate como es la cosa de vuelta al acento de Córdoba como el concurso lo pasaron no es como ahora te parece que fuera de si si estamos hablando en mucho tiempo ahora con los canales de cable con Netflix que se yo bueno en esa época no se transmitía para todo el país no para nada y me dijeron mirá que el concurso va en cadena para todo el país entonces era importante que yo recién empezaba como artista nuevo y que me presentara elijo que Par de Pájaros pierdo y quien estaba atento a todo eso Mario Pereira fue tan evidente fue tan evidente que la canción que tenía que haber ganado era que Par de Pájaros que Marillo un concurso así y por supuesto la canción ganó bueno a partir de ese momento yo empecé a tener una relación de afecto muy grande con con Mario con Ronnie Vargas con la gente de la radio y este y bueno pero muy fíjate Paz Martínez el ok para Paz Martínez me lo da Pedrito cuando me dice dale para adelante es así y bueno y que quedó de aquella esencia y hoy de nuevo buscando en Carlos Paz en Carlos Paz más joven y el día de los enamorados y el día de los enamorados e incursionando en el folclore ahora con un segundo ¿eh? con el folclore yo vengo del folclore claro yo vengo del folclore pero vengo de antes del trío de San Javier con el folclore con un grupo de amigos de Buenos Aires de Monte Grande y de Ceiza nosotros grabamos el famoso himno de Cosquín Cosquín empieza a cantar que lo pasaron más de 35 años la versión original no teníamos nombre y uno de los chicos tenía colgado un rosario y pongámonos los del rosario los cantores del rosario listo ahí va listo el que tocaba el teclado era el autor de la canción el compositor Waldo Belloso y la letra escritora dramaturga Zulema Alcayaga y nosotros somos los que cantamos hoy es el día del canto va a comenzar la cosecha durante mucho tiempo y la gente no quería que cambiara la versión después hicieron otros gran zarzistas otras versiones y bueno no sé cómo anda ahora eso pero yo vengo del folclore yo vengo del folclore Pat, mencionabas recién esta canción de qué pajarón los dos bueno, es una canción que ha llegado a distintas generaciones y también te conocemos gente de distintas edades ¿qué sentís con respecto a eso? Mirá, es una canción que yo la escribí y de verdad no tiene nada que ver con mi vida y no tiene nada que ver con la historia que quedó al final era otra cosa la canción se fue deformando se fue deformando mientras la fui componiendo se fue deformando porque vos empezás una canción y de repente tenés muchos caminos a seguir y vas eligiendo probablemente todos valgan y todo sea el correcto no lo sé nunca y bueno fue para ese lado para el lado para el pájaro en esa época yo buscaba imágenes imágenes y la imagen de que par de pájaros eran muy fuertes la imagen como fue fuerte la imagen de amor pirata también buscaba una imagen del amor de trampa como de trampa con el ojo tapado y yo quería poner en la letra en amor pirata que andamos en equilibrio por el filo de la navaja pero resulta que no me rimaba con nada no encontraba una rima para navaja y me salió algo mejor porque puse nosotros somos un amor en fuga en equilibrio por el filo de las culpas y es mucha la frase wow es así y por esa canción gané mi primer premio internacional que bárbaro muchas parejas se han formado seguramente con tus temas y otras no me imagino con amor pirata también alguna vez ha recibido algún mensaje o algo así y muchas de ellas están esperando allí afuera justamente que los chicos que están conduciendo estaban captando los besos están pidiendo los besos recientes todas las parejas con que se van a enfrentar ahora en frente a un escenario contigo y mira voy a cantar de todo voy a cantar lo que está esperando la gente en la dosis adecuada voy a cantar un poco de folclore porque he grabado un trabajo de folclore que está en la plataforma está en spotify que se llama origen no de casualidad se llama así y tiene la particularidad el trabajo este de folclore en mi casa cuando nos fuimos de Tucumán mi papá era porteño mi viejo David David Gurbich judío mis abuelos eran rusos mi abuelo mi abuelo estuvo preso en Siberia y se escaparon con mi abuela por Inglaterra entonces llegó acá mi papá andando por el país llegó a Tucumán la conoció a mi mamá a la tucumana se enamoró de Fortuna Martínez Paz y ahí viene el nombre que le digo mil veces a Mirta Legrán porque siempre me preguntan ¿por qué te llamas Paz Martínez? yo te iba a decir que tenía algo que me buscaba Paz no, no, no tiene que ver con mi mamá mi mamá Fortuna Martínez Paz lo di vuelta Paz Martínez pero la gente me dice el Paz Martínez chau chau es así se van a encontrar con canciones nuevas se van a encontrar con canciones de folclore yo toco el piano pero mi instrumento de verdad es la guitarra me llame la soña mi instrumento de verdad es la guitarra y he tenido el privilegio de acompañar a los más grandes artistas de folclore de nuestro país cuando digo eso hablo de acompañar con la guitarra cuando iba a la orquesta del festival de Cosquín que se agregaba a la cuerda de la sinfónica de Córdoba y acompañado a Hernán Fiora Reyes a los chachaleros a Mercedes Sosa todo, todo próceres próceres yo era un pibe de 22 años ha pasado mucha agua bajo el puente voy a cantar ahora tengo nietos tengo nietos no sé si alguno se va a mandar tengo tres varones y por lo visto nuestros hijos ni mi hija ni mi hijo están con muchas ganas de tener otro che, busquen la nena bueno, no pasa nada por el momento no pasa nada este... la verdad quiero decir que como decía Mario Benedetti la vida me ha llevado recio pero me ha traído suave un artístico argentino y esto es lo que uno hoy tiene esta oportunidad digo, hoy estamos para aprovecharlo de él en este momento y que nos cuente a mí me dan ganas hoy de estar de ese lado y preguntarte ¡Dale! no, de la filibabera ¡Dale, dale! para ser breve digo, es un honor vas a reunirte aquí creo que es un día especial un día de los enamorados creo que esto que vos decís nos marca siempre a alguien te pasa a vos, me pasa a mí creo que hay un acompañamiento siempre de una persona especial y siempre hay una mujer que va marcando tu vida y diciendo por acá no, por acá sí hasta... con la mirada creo que... es mirá no somos una escena ilícita porque somos dos pero porque nosotros tenemos una transmisión telepática es una cosa así y me emociono mucho porque ella ha sido mi sostén los artistas por lo común por lo común tenemos un costado muy débil de fragilidad no debilidad de fragilidad y por ahí nos entran y nos pueden hacer daño ¿me explico? pero si vos tenés a alguien alguien al lado tuyo que te cubre las espaldas y vos sabés que se pone espalda y espalda con vos y vos te aguantas cualquier tormenta eso es lo que ha pasado en mi vida yo soy muy feliz si yo pudiera sacarle un momento en este momento una foto a mi vida para que quede así lo haría sé que no puede ser porque la vida va la vida no se detiene lo veo en mis nietos lo veo en mis nietos y de repente son van creciendo y mis hijos lo veo, lo veo lo veo, lo veo en cosas que yo reflejaba antes del amor cuando era mucho más joven el amor para mí siempre digo el amor va cambiando de rostro cuando era mucho más joven el amor era como agarrar una gaseosa la sacudís así y le abrí la tapa y... ahora es como destapar una buena botella de vino de vino para compartir y siempre digo que hay que tener el oído atento para escuchar la voz del vino y beberlo en buena compañía para que se haga canción